Estamos con Miguel Herrera desde Denver, donde hoy un partido importante, ¿no, Miguel? Más allá de que es amistoso la importancia de que el equipo se vaya soltando, de que se vaya conociendo a tu estilo, sobre todo, porque muchos jugadores apenas están conocidos. Sí, la verdad es que realmente este es el primer paso de lo que sigue de la pretemporada, que es la pretemporada de fútbol. Entonces, empezaremos a ver las posiciones, la forma en la que tiene que jugar el equipo, el sistema que tendremos que usar con este plantel. Y, bueno, empezamos el ensayo, ¿no? Pero no deja de ser un ensayo con que tengas que empezar a ver cosas buenas. La actitud de los muchachos ha sido extraordinaria. Bueno, nosotros queremos ver que en la cancha se refleje ese buen ambiente que hay en el grupo y, por supuesto, el tratar de hacer lo mejor posible dentro de la cancha, ¿no? Oye, Miguel, en el término del plantel, se ha hablado mucho de que te falta un refuerzo, por ahí se escuchaba lo de Matús Oribe, parece que ya no se va a poder, no sé, ahorita tú nos dices. ¿Cómo te sientes con el plantel, con lo que tienes ahorita? Mira, hasta ahorita estamos bien. Estamos bastante contentos con lo que tenemos de equipo. Lo habíamos platicado con Mauricio y con Santiago, empezar a ver estos partidos. La verdad que traer una persona más tampoco nos corre prisa, ¿no? Ya venga mañana porque es uno incrustarlo a un equipo. El equipo ya prácticamente está armado, ya está recuperado Cecilio, está recuperado Ibarra. Entonces, estamos viendo, me parece que en esta semana de partidos, en estos dos primeros tres partidos, decidiremos si realmente nos falta una gente más. La situación de Matheus tampoco es que se haya caído o tampoco es que esté viva. Simplemente son nombres que preguntamos, preguntamos cuándo está la situación, obviamente el costo del jugador, todo eso para saber e ir englobando lo que realmente vamos a necesitar. Y lo que necesitamos estoy seguro que la directiva lo va a traer. Eso en el término de jugadores que pueden llegar al equipo, en el término de salidas, ya se fue gol, incluso hoy salía a Argentina. Te pregunto por otro jugador Darwin Quintero, que se ha hablado mucho, que si se va, que si se queda, ¿cómo lo tienes tú considerado? ¿Y existe la posibilidad de que salga alguien más? Mira, la verdad es que lo de Darwin es que hay ofertas, ha habido preguntas, como nosotros preguntamos, también han preguntado por él de fuera. Entonces, está en un stand-by. Mientras a mí la directiva no me diga que hay algo en concreto y firme, yo lo seguiré tomando en cuenta, me parece que sigue siendo de parte del plantel de la América, sigue perteneciendo a la América, tiene contrato con América, entonces lo estamos trabajando como si él estuviera con nosotros para el próximo torneo. Y la salida de esta gente no es porque realmente estorben en el equipo, porque no lo necesite yo, sino porque simplemente tenemos muchísimos extranjeros. Al reducirse una plaza, si tenemos 14, no sé, están cerrando que tendrán que irse 5 a la tribuna y eso me parece que no crea un buen ambiente en el equipo. Más allá de que tenemos un costarricense, Gerson, que es un chico de 19 años, que también como si fuera de la cantera americanista, está viéndose, pues simplemente no es formado en México, entonces tenemos que esperar a que sea también tomado en cuenta como un agente no naturalizada ni nada, simplemente como no formado en México, entonces ocupa una plaza más, entonces yo dentro de esa gente quisiera tener como máximo 11, contando a Gerson, que es un joven y que está haciendo muy bien las cosas. Oye, Miguel, es tu segunda etapa con América, ¿cómo ves al equipo? El equipo que ya tienes ahora, ¿es mejor que la primera vez que llegaste en el sentido de plantel de grupo de cara a buscar el título? La verdad que cada grupo que yo llego lo veo bien, trabajo con ellos y me responden de buena gana. Yo creo que en América anterior llegué con un equipo, con una base de equipo que no había tenido un año bueno, porque ese sí había sido un año destrozo, a diferencia de este que quedaron por un gol afuera, la vez pasada, pues obviamente fueron 15 puntos, el penúltimo lugar de la tabla, fue algo muy fuerte, llegamos a estructurar, me encontré un buen equipo, lo fuimos depurando para llegar al equipo que yo pretendía y bueno, conseguir los éxitos que se dieron en ese momento, hoy encuentro un equipo muy sólido, muy fuerte, con muy buena gente, también estamos tratando de meter gente para fortalecer, y solamente los títulos, los logros, te dicen quién es mejor que cuál, y ojalá y logremos conseguir ya de entrada al 16, levantar la supercopa. Bueno, pues ahí está Miguel Herrera, compañeros, no sé si les quieres decir algo ya, Raúl, a los baquetones, Diego, a Hernán Méndez, porque seguro te tocó ahí verlo alguna vez. Sí, 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 saludarlos, esperamos verlos ahora en la Copa de Oro allá, en los viajes que estaremos haciendo, y bueno, mucho éxito para México y Costa Rica, en este torneo, ojalá llegan a la final. Gracias. 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 Gracias.